Bueno, no he probado aún al Arturito Verde, que es el último personaje gratuito que hemos recibido en el juego, así que toca probarlo. Vamos a llevarlo con este equipo de humanos, con el Celdris de cuarto porque llevamos al ban. Y bueno, vamos a echarle un vistacito. Ya digo, a veces pega paciencia este Arturo, tened en cuenta que es una unidad gratuita, que es un support, no es un DPS. Esperemos que el DPS sea Arturo del Caos, no Arturo de Excalibur. Y bueno, está interesante. O sea, está inter... Se había bugeado la pasiva y había extraído un textito todo pequeñico. Bueno, valen todos los contenidos y se puede activar en espacios secundarios. Por lo tanto, este personaje puede estar de cuarto, lo cual se me ha ocurrido llevarlo con el equipo de Catástrofes. El equipo de Catástrofes es ese equipo que no tenía personaje de cuarto, que sí, que el Celdris no sé qué. Bueno, pero más vida, ¿no? Para la Liliapadoru. Aumenta un 10% la vida máxima de los aliados humanos por cada aliado que haya humano. Llevamos 3, por lo tanto, vamos a tener un 30% de la vida máxima. Eso es lo que da el Arturo Rojo. Luego, el cambio, el Arturo Rojo da daño y este Arturo, siempre que adopte una postura, va a eliminar una desventaja de cada aliado, incluido él. Y por cada desventaja que haya eliminado, va a aumentar un 5% la defensa crítica. Hasta un máximo de un 50% la defensa crítica. Ya sabéis, la defensa crítica es ese porcentaje de estadística que cuando te meten un crítico, reduce el daño que hace ese crítico. Por lo tanto, tener un 50% más de defensa crítica en un meta donde te están metiendo bastantes desventajas, porque vamos con el... o sea, la mayoría de equipos utiliza al equipo de pecados que lleva el ban. Entonces, todos los turnos, siempre que adoptes una postura con el Arturo, te vas a quitar desventajas. Por lo tanto, el Arturo va a dar hasta ese 50% de estadísticas. Lo cual está guay. Sí, en este análisis no va a salir ningún equipo de pecados. La reliquia es la misma que el otro Arturo. Si se queda con 20% de vida, se cura entero. Lo cual, deduzco que... Por cada... un momento. Por cada efecto de desventaja aplicado. O sea, por cada desventaja que tengan los aliados va a aumentar... Ahora lo vemos. Que pensaba que era por cada efecto que quites. No, no. Pone por cada evento de desventaja aplicado. O sea, si los aliados tienen desventajas, van a tener más defensa crítica. Vale, vale, vale. Eso, ahí cambia la cosa. El F1 quita orbes de ulti. El otro Arturo lo hace con la postura. En este caso, este Arturo lo que hace es con la postura provocar. Darse inmunidad a las desventajas. Y curarse al final de cada uno de los ataques. Por lo tanto, está bastante bien. Y la ultima es de detonación. Pero bueno. El Arturo rojo aún tiene el plus de que está con la ulti subida. Este Arturo, al ser gratuito, la ulti va a estar 1 de 6. Hasta que lo sigan regalando. Al igual que, por ejemplo, le pasa al Gryamore. Vale. Bueno, pues aparece el primer equipo de pecados. Eh, no me... ¿Qué me cargo aquí? Me cargo al Ban, supongo, ¿no? Vamos a poner la posturica. Vale. Desactiva la pasiva de la Roxy. Y se muere aquí. Vamos a hacer lo de las pasivas, pero bueno. A ver la animación de la postura de este líder. No dice cuándo se eliminan. Yo pensaba que era cuándo se eliminan. Estaba ya ahí yo concienciado. Ahí está, chulo. Viene, viene, viene. Bueno, a ver si no se ha visto. Vale. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Porque este señor debería tener un 5% de defensa. ¿De dónde salen estas stats? No lo sé. Espérate, que no sé de dónde salen las stats. ¿De dónde sale ese 10%? Tiene como un 10% travesillo, ¿no? Estoy pensando de dónde sale ese 10%. Es del Arturo. Para que nos hemos quitado desventajas, deberíamos tener un poquito más, ¿no? No. Es por cada ventaja. Hostia, pues esto contra el equipo de pecados va que flipas. Es por cada ventaja que tengas, ¿eh? Contando los tres personajes, ¿no? Lo de siempre. Pues sí que es por eso. Yo pensaba que era al eliminar. No, no es al elimin... Está haciendo cosas. No es al elimin... No es al eliminar desventajas. Es al tener desventajas. Por lo tanto, el equipo de pecados, con el ban, que te está todo el rato metiendo desventajas, tienes un 50% de defensa crítica. Eso está muy bien, ¿eh? A ver. Tirro. Hemos empezado primero. Nos va a meter... Este se ha inmunido a las desventajas, pero bueno, nos va a meter... Bueno, vamos a... Vamos a joder a Tir. Así funciona... Así funciona el Tir. Ya está. Ya no hace nada. Bueno, no debería hacer nada. A lo mejor este Tir no es como el mío y nos pega one shot a todo el mundo. Vale. Tenemos seis desventajas. Por lo tanto, tenemos un 35%, ¿no? Ah, no. El Arturo no tiene. Vale. Pues tenemos un 30% de defensa crítica. El Arturo tiene la inmunidad. Por lo tanto, no se da. Tenemos un 30% de defensa crítica. Por lo tanto, eso es tanqueo. Mira, 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 mira. Mira ese crítico. Pellado. Nada mal, ¿eh? Nada, nada mal. ¿Más cuánto? Ah, no. Más 15. Ah, no. Cuenta el de los aliados tampoco. Más 15. Ah, no, coño. Que la Brunilda reduce. Nada, 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 nada. ¡No! Tres casas. No me ha dado tiempo a matar al Tir. La Brunilda reduce un 10%. Arturo está full vida. ¿Por qué hago así si... La barra de vida no va... No va... No está en 3D. Vale. Nada, tanquea bastante. No va tan al Ban. Sí, no. Ha hecho gracia. Ha hecho gracia. Vale. Problema. Va a pegar paciencia. Ya veréis qué puta risa. Va. Como ve que paciencia. Y ha pegado. Ha pegado 1900. Pegar no pega, pero no está mal, ¿eh? Encima tenemos un montón de vida. Me quita postura, ¿no? ¿Gravata? O casi. ¿Cómo está tanqueando esto, no? ¡No! ¡Tiene todo ulti! ¿Qué es más peligroso? La Brunilda, ¿no? Que tiene menos resistencias. Putada esto. Putada esto. Bueno, va. Luego hay gente que se me queja de... No dejas las ultis. Chicos, si está perdida la partida, ¿qué quieres que haga? Me rindo y pasamos a la siguiente, ¿no? ¿Por qué quieres ver la derrota? Muerto uno y muerto otro, ¿no? Ah, se ha perdido la partida. Vamos a ver. Pegados. ¿Quién tiene al Arbus? Tú. Tú tienes al Arbus. Pero mal. Pero mal que llevamos a la Roxy. Mira, son media vida. A ver estudio. Esto no lo está haciendo el Arturo, ¿eh? El Arturo es que buffa vida. A ver si nos podemos poner posturilla. ¿Qué de buffo nos quitamos? Si es el de curación, puede estar interesante. Vale, no nos puede quitar ulti. Este muerto. Eh, sí. Nos quitamos el de la curación. Vale. Pues ya está, ¿no? Tiene inmunidad a las desventaja, por lo tanto no le va a meter oscuridad. Ahí está. Vale, vamos a pegarle a este. Vamos a pegarle, a ver si podemos. Y terminamos por aquí mismo. No va a pegar nada esto. Hubiese matado si esto hubiese 6 de 6. Si hubiese saltado un Critiquín, se hubiese cargado a este señor. Qué putada. Bueno. Pequeñitos toucage. La verdad no es una unidad que se vaya a utilizar en PvP normal. O sea, de forma... De forma reiterada. Si eso se utilizará... Eh... Es un personaje pensado para el modo de juego este del Giro Arena. Donde tienes que utilizar varios equipos. Por lo tanto, en un equipo puedes utilizar mono rojo con el Arturo rojo. Y en otro equipo utilizas mono humanos con este Arturo. Entonces, en ese tipo de combinaciones... Obviamente, en ese tipo de juego funciona bastante bien. Porque tienes mucha más vida. Tienes más resistencias. ¿No? Pillas las desventajas bastante pronto y demás. Pero no está mal el Arturo, ¿eh? Para lo que... Es un personaje free to play. Raro es que lo veas en eventos y demás. Me sigue pareciendo un pelín superior el Arturo rojo. No por su carta de daño. Esta carta es una auténtica basura. Pero esta pasiva que aumenta daño y tal... No está mal, ¿eh? Pero no está mal este Arturo. A costa de daño... Tienes quita ultis. Aunque el otro Arturo lo tiene en la postura. Este lo tiene en el S1. Es decir, eliges tú a quien quieres quitarle las ultis. Y del resto es que es el mismo personaje. Es el mismo personaje. Solo que este es un poco más defensivo. Y el otro es un poco más ofensivo, ¿no? Aunque el daño de carga ese... Es terrorífico. Pero nada mal. Nada mal. Me ha sorprendido para bien. Aunque hayan sido unas pocas partidillas... Está guay. Aceptable como unidad gratuita. No es el que ya pone de salida. Pero no está mal como suporte.